Más de 11 millones de euros de ingresos, 22 operaciones de compraventa, reducción de la deuda en un 12% o estabilidad y normalización financiera de las cuentas. Son algunos de los factores más destacables de este primer año de gestión de Francisco González al frente de la zona franca de Cádiz. Un año de reordenar la institución y que objetivamente creo que han salido bastantes proyectos y bastantes cosas. Un año de aplicación de medidas correctoras y del nuevo plan de viabilidad quedó acompañado en paralelo de un impulso en la parte comercial a pesar de las dificultades de la pandemia. No solo por tanto hemos cumplido los objetivos marcados por este plan de viabilidad que nos habíamos dado, sino que hemos vuelto a la senda de que el consorcio de zona franca tenga cifras positivas. Un balance positivo que se refleja por ejemplo en el incremento de operadores. Han sido mucho más los que han creado nuevos contratos y que se han instalado en la zona franca que aquellos que han dado de baja sus operaciones. O en cuanto al capital corriente de la institución. Por primera vez en 15 años el fondo de maniobra del consorcio de la zona franca sea positivo, arrojando un saldo de más de 16 millones de euros. Así las cosas. Ahora lo que toca es avanzar y poder invertir en nuevos espacios. Nuevas iniciativas como el desarrollo de los espacios estratégicos de la Bahía de Algeciras o también en la capital, tanto en el recinto interior como exterior. Para avanzar en proyectos complementarios a zona base, la adecuación de Altadi o las intervenciones que estamos haciendo en el polígono exterior del recinto fiscal de Cádiz. Para el mes de septiembre-octubre empecemos a reordenar otros espacios que tenemos en el recinto exterior con el derribo de nuevas naves que tenemos nosotros en el espacio y le demos otra fisionomía a la propia realidad. Con todo, el delegado de zona franca ha anunciado para fechas próximas la incorporación de nuevos operadores y el avance y consolidación de otras iniciativas en curso. Gracias. 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 Gracias.